Pareciera una oficialía de partes del Congreso del Estado, donde pareciera que la iniciativa que mandaba el gobernador con sus logros de legislador, que los tiene, tiene que ir reconocido. Pero al principio parecía que no había un respeto al propio trabajo legislativo. Poco a poco, con posturas que nosotros mismos fuimos asumiendo y respetándonos, tratando de encontrar el diálogo, el consenso principalmente, en aquellos que nos es común, en lo que no nos podíamos poner de acuerdo, lo dejaban, pero seguimos trabajando en lo que sí nos era común. Yo creo que ha sido ya una relación de respeto, donde se entiende con toda claridad las diversas opiniones de las fuerzas políticas que integramos el Congreso del Estado. Al principio no lo era así, y hay que decirlo que para eso se necesitó hacer mucho trabajo, y mucho trabajo de diálogo, que es lo que principalmente hacemos entre todos los diputados, los seis diputados dentro de sus comisiones, empujan e impulsan su trabajo legislativo, y el diálogo del consenso es lo que te da la posibilidad de realmente tener lo que hoy podemos resumir en muchos aspectos, leyes que tenían 20 años que no salían, la ley de desarrollo rural que no se había actualizado de ninguna forma, la ley del agua en el Estado de Chihuahua que ha propuesto el PAN hace alrededor de 10, 12 años, pues nunca se retomó y hoy ya se logra verdaderamente tenerla. Tenemos una ley de responsabilidad patrimonial también propuesta por el PAN, y que fue apoyada por la unidad por todos los grupos parlamentarios, tenemos ya un tope de salarios máximos, y con unos tabuladores muy bien definidos, que no es la simple situación de que nadie gane más que el gobernador, sino que hay criterios constitucionales de proporcionalidad en lo que tú tienes como responsabilidad y lo que vas a obtener en los casos. Entonces, ¿cómo ha sido esa relación? De respeto, de respeto, de respeto.